Aunque he caído, me encontrara y no pudiera levantarme Y las sombras de la noche me hagan nadie Aún en medio de mi desilusión Contigo cuento, y aunque parezca que ya es demasiado tarde Como siempre tú vendrás a levantarme Me demuestras la grandeza de tu amor Contigo puedo Levantarme ante un gigante y ser más grande Caminar contigo siempre hacia adelante Es mi destino si tú estás conmigo Dios Contigo puedo Levantarme ante un gigante y ser más grande Caminar contigo siempre hacia adelante Es mi destino si tú estás conmigo Dios Aunque he caído, me encontrara y no pudiera levantarme Y las sombras de la noche me hagan nadie Aún en medio de mi desilusión Contigo cuento, y aunque parezca que ya es demasiado tarde Como siempre, como siempre tú vendrás a levantarme Me demuestras la grandeza de tu amor Contigo puedo Contigo puedo Levantarme ante un gigante y ser más grande Caminar contigo siempre hacia adelante Es mi destino si tú estás conmigo Dios Es mi destino si tú estás conmigo Siempre voy a vivir Si tú estás conmigo Confiado en tu amor Si tú estás conmigo Nada voy a temer Si tú estás conmigo Dios Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Contigo puedo, levantarme aunque un gigante y ser más grande, caminar contigo siempre hacia el delante, es mi destino si tú estás conmigo, Dios. Contigo puedo, levantarme aunque un gigante y ser más grande, caminar contigo siempre hacia el delante, es mi destino si tú estás conmigo, siempre voy a vivir, confiado en tu amor, si tú estás conmigo, nada voy a temer. Si tú estás conmigo, Dios, si caminas conmigo donde quieras yo voy.